yéy yéy y aquí rrr riusplay en un otro play de mine que nos damos con raptor con invictor y con a peri hola 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 rius a los años que te dejas ver si si madre mia echaba de menos tus colorines en los ojos pero quita los ojos hola viktor musculitos que tal hola gatitos que tal lo se lo se Pues nada chicos, hoy hemos venido ¿De qué es mejor este Rius de acá? ¿Qué? Es verdad, es más guapo No soy yo Más guapo Espera, ¿qué? Hoy hemos venido a un escondite de animalitos ¿Vale, chicos? Y vamos a jugar Porque es un pollo ¿En serio? Ustedes me dan asco Vamos a empezar, vamos Stargame ¡Ostras! Soy el Seeker Soy el Seeker Cuenta Rius, cuenta Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Que voy! ¿Dónde está Rius? Voy para allá A ver, vaya, dice Que no hay un barco, que no hay un barco Y hay un pedazo de barco aquí No hay ningún barco, tranquilo Rius Estamos escondidos como bloques ¿Como bloques? ¿Qué habla? Exacto ¿En serio? Yo soy un cofre Pero si ponía que era de animales esto No, no es de animales Lo que pasa es que sí, te confundes Uy Creo que es muy obvio que sí ¿Qué has estado haciendo Rius? A ver, a ver ¿Por qué soy un lepisma? No lo sé Porque es el peón, es el animal malo ¡Claro es el ratón! ¡El ratón! Tú sí que eres un ratón ¡El ratón! ¡El ratón! Pero no, el lepimas es un ratón Eh, vale, ahí hay un pollo ¡Hola! ¿Cómo estás? Eh, ¿cómo estás? ¡Hombre, raptor! ¿Eres tú, eh? ¡Hombre! ¡Hombre, raptorcito! Mira, oye ¿Te sentirías súper bien de corazón matar a gente de tu especie? Yo me sentiría mal, eh A ver, es que solamente un pollo debe de quedar vivo y este soy yo ¡No, me cago en tus manos! ¡A tu casa! ¡No! Esto se pone rudo Eh, onda, otro pollo que está subiendo por ahí, corriendo Creo que es el pollo, no sé cuál será Eh, ¿y este quién es? ¡Y se cae! ¡Y se cae! ¿Dónde está? ¿Dónde está Fénix? ¡Me ha perdido, me ha perdido! Oye, ¿y este es invisible con un hacha? Oye, ¿y este hacha? Este no soy yo Este es un nuevo animal, se llama Achín ¡Este! ¡Sí! ¡No! ¡Que asco! ¡A tu casa, Patentico, hombre, ya! ¡Has pillado a Achín! A ver, a Fénix A ver, a Fénix ¿Qué pasa? ¡A Fénix era un pollo, Reus! ¡A Fénix era un pollo! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡No soy yo! ¡Mentira! ¡No lo que dice! ¡Arma a tu casa! ¡Sí, toma, pringao! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, chicos ¡Has hecho muchísima gracia lo del Achín, el nuevo animal, Víctor! Vamos a pedir que los suscriptores dibujen a Achín, ¿vale? Y nos lo manden por Twitter, por Instagram, por donde sea ¡Dibujar a Achín! ¡Achín! 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 ¡Vamos a poner, eh... ¡Cueva! ¡Este, este, este, este! ¡Vamos! ¡El del diamante! ¡Uy! 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 ¡Me toca ser cazador! ¡Horras! ¡Los pollos en una cueva! ¡Los pollos en una cueva! ¡Ahora! ¡Ahora sé lo que se siente ser pollo, Ríos! ¡Sí! ¿Por qué un pollo cruzó la cueva? ¿Cómo te sientes, Víctor? Pues... Po... 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 jajajaja jajajajaja dame una pista emm a ver para ir por una cueva mira para ir por las minas se utilizan pues buscan eeeh eeeh ooo por que por que por que y el resto si vosotros vais a raptor es que estáis cerca donde estáis no estamos que quería salvar a rius porque pensaba que le iba a pillar donde esta rius aqui arriba donde se cocinan a los pollos en la olla en la olla hay que llevar no 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 buenisimo buenardo que 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 se ven que somos buenisimo victor buenisimo quien tiene el hacha quien es el que tiene el hacha yo soy el de la pluma yo soy el de la pluma yo soy el de aqui que no tiene nada yo soy el cazador no a tenis nos va a pillar a tenis se quiere vengar del troleo otra vez me quiero vengar problema resuelto y uno nuevo empieza que viene que viene que viene hay muchas payas eh no vale matarlos cada uno que mata es una vida pollil menos es verdad cual es la siguiente fase robar autos nadar con vagabundos no puedes matar a los pollos tienes que matar a los impostores victor donde estas? que el impostor levante yo salto que el impostor levante la mano y no saque la mano que ha hecho? ahora quiero preguntar donde estoy si me ha encontrado a tenis porque has sacado el hacha que los impostores saquen el hacha no no por que no por que no por que no por que no sabe hacer bien y tanto y tanto yo voy a ganar esta partida se gana es que lo hace bien actua bien como pollo no 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 es no es tengo que encontrar al rius pero dame una pista y soy un pollo he visto un ancho por ahi he visto un ancho por ahi si? es este no es? no a ver estoy en una barrita de caramelo aquí hay una barrita de caramelo no no que rato no eres el mejor pollo como decías no 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 les prometí no llorar pero lo voy a hacer ostus no soy un pollo esto es una maldición en serio otra vez es a cenix a cenix se le da bien algo y es ser cargoso y molestoso si, si, si genial no pero ven aqui ven aqui raton ven aqui ábrete la puerta ábrete la puerta no se abre la puerta no se abre siempre queda rius como se nota que es el mejor pollo No me digas que queda Rius, ¿dónde está Rius? No le veo Estaba en la silla, Gamer En la silla No, no, no ¿Qué haces subiendo a la escalera? No, no, no subo a la escalera ¿Sabes que te podemos ver, no, Rius? Te estamos despequeando ¿Ah, sí? ¡No, no, no! ¡Hombre! ¡Oh, Rius! ¡Me han caído justo en la boca del gato! ¡No, Rius! ¡Qué papiante soy! ¡Que ya sale el rato, Rius! ¡Estoy listísimo, sucias! ¿Dónde están? ¡Eh, raptor, aquí! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡De arriba! Bueno, Rius sí que te lo dice porque es tonto ¡Que no sé por qué se lo dice! ¡Pero asomaron, asomaron! ¡A ver, qué pasa, brincao! ¿Qué? ¿Cuál es el Víctor? ¿Cuál es el Víctor? ¡Salta, Víctor, salta! ¡Y este! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Víctor! ¡Salta ahí! ¡Salta ahí que te puede pegar! ¡Silverfish! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Acemic! ¡Por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Corre, que vienen! ¡Estamos subiendo! ¡Es imposible llegar, eh, Rius! ¡No, no, es imposible! ¡No voy a llegar nunca! ¡Bécil! ¡Pero dónde están los ratas! ¡El Víctor nos llevó a la torre arriba del todo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Dónde están? ¡Avisame si vienen, eh! ¡Avisame! ¡Estaban aquí! ¡Estaban aquí! ¡Oye, no vais a escaparse del mapa! ¡Os habéis ido del mapa! ¡Sí, sí, claro! ¡Claro! ¡Ay, pero qué idiota! ¡Ostras! ¿Y ese pollo? ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Ese no soy yo! ¡Ay, yo, 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 yo! ¡Eh! ¡Hola! ¡No, no es! ¡Corre! ¡Vaya! ¡Pero quizás esto sí! ¡Puede esto es para ser la cena de hoy! ¡No! ¡No! ¡No lo maté el Víctor! ¡Qué! ¡Que lo has matado a mí! ¡Lo mataba al Víctor de Veo! ¡Pero Rius! ¿Qué haces? ¡No me dejes aquí atrás! ¡Perdón! ¡Uy! ¡No lo sigues! ¡No lo has visto! ¿Dónde está? ¡Pero que más has matado a mí! ¡Que está subiendo! ¡Pero se mataron! para la gente quedan 80 segundos para ganar raptor pillan ella esta vez que ha dado que no se 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 ha dado a ver no lo hago yo gano 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 No, no, no Si, si, si Si, rata esquerosa Rata esquerosa Puedes correr todo lo que quieras Pero Raptor como es tan inútil No, no No, no Que no puedo bajar las escaleras Que no puedo bajar las escaleras Ya quedan 15 segundos Raptor Se me han perdido Se me han perdido Que esta abajo Que esta riendo 5, 4, 3 2, 1 Ahí dentro Ahí dentro No, te cago en No, chaval 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 No, chaval